Hola amigos de Cat Surfer, hola Ale En este caso vamos a hacer algo muy sencillo Vamos a hacer de un objeto 3D a pasar a un objeto en 2D Que serían sus planos Pero también vamos a hacer un isométrico de este objeto Que en este caso es esta silla de Ale Voy a teclear CTRL-ALT-E para centrar todos los objetos Y voy a trabajar con la silla por ejemplo nada más Voy a ocultar esto con el foquito CTRL-ALT-E otra vez para centrar la silla que tengo aquí Aquí hay más basura Hay mucha basura por ahí La borro Entonces esta vista que se ve aquí Es una vista como en perspectiva Yo selecciono mi objeto Me voy aquí a hacer mis planos Donde están las medidas, las cotas Dejo el clic apretado Escojo esta opción que se llama Make to the Drawing Hacer dibujo en 2D Y escojo por ejemplo vista actual Le doy OK Me paso mi vista superior Y aquí en mi vista superior se hace el dibujo Pero este dibujo es en perspectiva Si yo lo quiero en isométrico Me regreso a perspectiva Y doy clic derecho aquí en perspectiva Me voy a donde dice Viewport Properties Y aquí tengo que activar la opción que se llama Parallel OK Y ahora la vista ya está como cuadrada ¿Ya vieron? Entonces lo voy a acomodar de tal forma Que parezca Que sea un ángulo Este Igual Tanto de este lado como de este otro lado ¿Sí? Sería así ISO Por eso se llama isométrico De ángulos iguales Y selecciono el objeto Selecciono hacer planos ¿Sí? Vista actual O las cuatro vistas Pueden ser Por ejemplo Vista actual Y de este lado Me tiene que salir el dibujo ¿Sí? En Isométrico ¿Ya vieron? Ahora Esto es lo que yo hacía Después de usar AutoCAD Ahora que uso RINO Pues esto es lo que yo hago ¿No? Esto es lo que hacía en la universidad Y para el explosivo En RINO 5 Quiero que activen esta opción Que se llama Gumball ¿Sí? Gumball Así en negritas Ya está activado Siempre que ustedes seleccionen un objeto Van a salir estas flechas Aquí Esas flechas son para mover el objeto O para rotarlo Por ejemplo Voy a subir Todo el asiento Todas las partes del asiento ¿Sí? Las voy a subir Desplazo Las desplazo ¿Y cómo las subo? Ah pues Dejando apretada La flecha azul Que está aquí ¿Sí? Porque la flecha azul Me mueve En el eje de las Z La roja ¿Sí? Hay una roja A veces que sale Esa me mueve En el eje de las X Y la verde En el eje de las Y Entonces muevo la azul ¡Uy! Con todo el respaldo Y los objetos Hacia acá Y luego los muevo Todos esos mismos objetos Con la flecha verde Para moverlos Como si estuvieran Más atrás Muevo las dos Orejitas O no sé Que sean estas Las muevo Hacia adelante Y luego las partes De las orejitas ¿Sí? Las muevo Hacia adelante Otra vez Con La flechita verde ¿No? Y El asiento Por ejemplo Lo voy a mover Hacia arriba Estos tubos Los voy a mover Hacia abajo ¿Sí? Ya vieron Luego los dos tubos ¿Cuáles están más abajo? Estos están más abajo Estos están más abajo Y ya tengo Mi proyección En explosivo ¿Sí? Estas son las piezas Solo faltarían poner aquí Unas Líneas Pero esas las vamos a poner En el dibujo Miren Selecciono mis objetos Me voy a dibujo Eh Hacer dibujo ¿Sí? Ahí donde dice Make to the drawing Current view Porque este es el explosivo Ok ¿Sí? Y Acá se hace El explosivo No le ponemos Líneas ocultas Ni nada ¿Sí? Muévanlo Antes de que se empalme Con el dibujo Que ya tenían ahí ¿Sí? Entonces aquí está Nuestro explosivo Voy a hacer líneas ¿Sí? Layer Voy a cambiar de capa Y voy a hacer líneas Que indiquen Líneas punteadas Por ejemplo Voy a hacer una nueva capa Ay no Aquí no Aquí sí Punteadas Enter Clic derecho Set for Paris Land type ¿Sí? Otra vez Clic derecho Set for Paris Land type Y aquí le voy a poner Dash Para que sean líneas punteadas ¿Sí? Y me voy a cambiar esta capa Voy a hacer una línea recta Y voy a Decirle A indicarle Con líneas punteadas ¿Sí? Hacia dónde van Los objetos Si salen muy chicas Las líneas punteadas Simplemente Este Tenemos que escoger Otro tipo de línea Vamos a ver si aquí Land type Una más chiquita Puede ser Hidden Si está mejor ¿Sí? Y aquí también Agregamos líneas punteadas Bueno Esta línea punteada La voy a mover Hacia la derecha Un poco ¿Sí? Estas por ejemplo Las voy a mover Voy a quitar el snap Y las voy a mover Así como si estuvieran Señalando al objeto ¿Ves? De aquí Aquí va la línea punta ¿Sí? Aquí todas mis referencias Porque me están estorbando Ahorita ¿Sí? Fíjense Hago una línea recta Más menos de aquí Y aquí Y la voy a colocar Así cruzada Y luego voy a usar Mi split Que es este icono Que tengo aquí Selecciono la línea Enter Y selecciono los objetos Que van a ser Como Cuchillos Que vienen siendo Estos arcos Y estos arcos También ¿Sí? Es porque ¿Sí? Yo voy a Borrar Estas líneas Que tengo aquí Y esta línea Para indicar Sí que el dibujo Está La proyección Es hacia allá ¿Ya vieron? Copio esto Para copiar Dejan apretado Antes de mover La tecla Alt Y ya Tenemos ahí Más o menos Las proyecciones Pueden hacer Unas líneas rectas Luego Con un ángulo En la parte final Para indicar Que así ya va La proyección Halt Y luego ya Sienta ¿Sí? Y eso es todo ¿Qué les parece? Esto Ya lo pueden pasar AutoCAD Para ponerle Acotaciones O hacerlo Más exacto ¿Sí? Voy a mover Este tubito Lo voy a mover Acerca Otra receta No olvide Explicar Nada más Cómo se exporta Este AutoCAD Recuerden Seleccionamos El dibujo Que queremos exportar Y nos vamos A File Nos vamos a Export Select Y aquí Buscamos La opción AutoCAD Drawing Exchange Esta me va Dxf Le ponemos A la silla ¿Sí? Y guardar Y nos tiene que preguntar Aquí Las opciones De cómo lo queremos exportar Por lo general Le pongo Default Pero pueden ponerle 2004 Polyline Para que haga Pura polilínea ¿Sí? O si lo van a mandar A algún Este Programa de corte Un router R12 Headlines Anaracts ¿Sí? ¿Ok? Y ya Se guardó su archivo Por ahí ¿Sí? Eso es todo Bye